y ya estamos de vuelta aquí en Chiqui Mucho Más y quiero hablarte de mis amigos de JH Carne en Vara a la llanera, entra a nuestro Instagram que es JH Carne a la llanera y allí usted va a poder hacer la reservación, tenemos algún lugar cerca de ti, estamos en Miami, en Weston, en Doral y por supuesto en Kendall, seguro uno de esos te queda cerca en Weston y el Doral, estamos en un food truck pero en Kendall tenemos esta sede maravillosa donde además vas a poder disfrutar de los mejores exponentes de la música llanera y vas a poder probar, oler y tener la experiencia esta que nos recuerda a los llanos que compartimos con nuestros hermanos colombianos, esa carne maravillosa cocida así a la brasa, con arepita, con yuca, con cachapa, con chorizo, con qué le gusta usted. Con yuca, yuca en su punto porque la gente de JH Carne en Vara tiene la yuca en su punto. Así es, pásele rico, coma, lleve a la familia, disfrute y sobre todo mate esa añoranza que tenemos y busque el verdadero sabor de la carne en vara con mis amigos de JH Carne en Vara a la llanera. Mira, va mucha gente colombiana y precisamente habíamos dejado con nuestra querida coach espiritual a Marza Ara una pregunta al aire y es con respecto a las elecciones que vienen pronto y mi gente, si usted es venezolano y tiene los requerimientos para votar, vote. Todos los colombianos desde ya en el exterior pueden ya votar y sean parte del proceso para que nuestra voz sea escuchada. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo está expectada la elección en Colombia, mi querida Marza Ara? Bueno, por ahí, por ahí, la energía tiene que ver mucho con las mujeres. ¿Con las mujeres? Con las mujeres que hacen cambio. Yo pienso ahora que a las mujeres y es que la candidata colombiana tiene muchas posibilidades de acceder al poder, sin embargo, bueno, recibirá un país bastante complicado, un país que tiene mucho estadio de violencia en este momento, mucha energía de la violencia está activa en la tierra colombiana, como también seguramente recibirán pronto un sismo, hay que tener mucha oración por los hermanos colombianos, pero la pregunta que me hiciste para los hermanos venezolanos y hoy les traje este tarot tan lindo que es de Los Ángeles y la carta es fe. Nuestros hermanos venezolanos en el mundo siguen teniendo una situación bastante delicada y pedimos a la Virgen Santísima que los cubra con su manto, aun cuando estando en Colombia quizás no corren tanto peligro como en otras partes, la verdad que no es el momento de emigrar y menos por frontera, así que los venezolanos en Colombia, así gane quien gane, van a tener apoyo y ayuda en el hermano país, como debe ser y el resto creo que Ingrid enfrentará una situación importante porque recibirá un país bastante movido. Ya bueno, ya Marzara da la predicción de quién será electa, una predicción, la dejamos al aire, una predicción a Marzara, pero además de obviamente lo que está ocurriendo en Colombia, todo el mundo ha estado muy muy atento a lo que está ocurriendo entre la negociación entre los Estados Unidos y Venezuela, ¿qué dicen los astros, qué dicen tus cartas con referencia a estas negociaciones y a estas reuniones que están teniendo estos dos gobiernos? Les voy a decir algo, todos quieren con Venezuela porque Venezuela es un punto estratégico, energético y en el mapa, además Venezuela ahora empieza un proceso nuevo a partir del primero de abril cuando su revolución solar, la de nuestro país, cambie y lo que les digo es que las personas van a quedar atónitas, ¿por qué? Porque la guerra además de presentarse a nivel tecnológico, a nivel físico, como lo hemos estado viendo lamentablemente, vamos a ver lo más importante, que va a haber sequía, va a haber problemas con el agua, va a haber problemas con la energía y bueno, miren, los países han estado moviéndose con temas energéticos porque cada quien está tirando para su lado, mira, el gobierno venezolano se va a presentar para las negociaciones y estas negociaciones van a traer muchas sorpresas en el mundo. Ay, mi querida Marzara, nos quedan muchísimas cosas que preguntarte, fíjate que nos dice la gente, sí, nos dice la gente que el presidente Zelensky ayer reveló su ubicación en un estado de guerra, lo cual es complicado, la gente pregunta por Kamala Harris, la gente pregunta por muchas cosas, vamos a decirle a la gente cuáles son tus redes para que vaya directamente contigo. A Roma, a Marzara, para lo que quieran saber, hay que orar por los mandatarios, es posible que se vayan tres mandatarios en el mundo, Dios bendiga al presidente Zelensky, Dios bendiga a los presidentes del mundo porque no queremos más pérdida de vida y Dios bendiga el corazón del señor Putin para que tome las mejores decisiones porque estamos al borde de una tercera guerra mundial. Así que con la bendición de nuestra amada Virgen Santísima, el mundo recibirá los mandatarios. La bendición de los tangles, los quiero. Nosotros también te queremos muchísimo, gracias por acompañarnos esta mañana mi querida Marzara y con esto nos vamos a un corte teacher. Así es y volvemos con música porque tenemos a un talentoso español, Beret, nos va a acompañar en el próximo segmento, ya venimos.